¿Cómo están amigos de PlayStation Next Gen? Nuevamente con un video para mi canal Y estoy aquí con las cifras y los números de PS4 Voy a leer lo que sale aquí en la noticia La noticia no es ni de Vandal, ni de PlayStation, ni de Hobby Consola, ni de 3D Juego Ya me hartaron esas revistas Es un artículo impresionante Como por ejemplo el artículo de que Kojima fue el dueño y pensó en una idea Cada cosa que hace Kojima lo sacan en esta prensa española Wow Muy bien, título Las impresionantes cifras de PlayStation 4 más allá de las ventas Con 106 millones de consolas vendidas Y otras cifras igual de abultadas La PS4 es uno de los mayores éxitos de The Zone Creo que es el caballito de batalla de Sony Estoy hablando de Sony en general, no de la división PlayStation Primero que nada aquí Enfatiza sobre la revelación del logo de PlayStation 5 Y también que detallan algunas características de la nueva PlayStation 5 Que no me extraen para nada porque se ha rumoreado Y también han salido los artículos de las especificaciones que podría tener la PlayStation 5 Y obviamente esas dudas y esos rumores han sido aclarados El logo no es para nada innovador Pero creo que decir que Sony solamente mostró un logo En un evento general de Sony es como una hipocresía inmensa Ya que una empresa de videojuegos también que empieza con N No voy a decir el nombre Mostró un logo de un videojuego también Que generó mucho hype La gente se volvió loca Generalmente los niños y personas de 40 años también se volvieron loca con ese logo No me acuerdo el videojuego que era Pero sí, era un logo con un... No sé, era un logo así Con una M creo No me acuerdo el juego Así que eso El logo... El mismo logo de PS4 Pero no es logo O sea, PS5 y nada más Y ahí como dije en el video de ayer Sony va a ir de menos a más No vamos a meter bulla, dice Sony Tan rápido como lo hizo Xbox Y metió la consola ahí de lleno Y de sorpresa Más encima eso no se filtró Así que toma ahí diseño de consola No, creo que la estrategia va a ser de... De ir mostrando de a poquito Porque recalcaron que va a haber mucha información durante estos meses Ya, la información no va a ir así como un tsunami así Así que va a ir de a poquito Vamos a mostrar el logo Unas pequeñas especificaciones Y nos vamos a guardar Claro, está Muchas más especificaciones Y la retrocompatibilidad Para los siguientes meses Eso es como dieron a entender Ya También dice aquí La PlayStation 5 tuvo un espacio En el CES 2020 Aunque fue muy pequeño ese espacio Obviamente Tuvo más espacio PS4 en sí Ya También mostraron las cifras de Sony Recalcando ahí Obviamente Sacando pechito Con 106 millones de consolas Vendidas ¿Ya? Digo vendidas porque están vendidas ¿Ya? No va a faltar alguien que diga No, si son distribuidas ¿Ya? ¿Ya? 5 millones de dispositivos PlayStation VR Que no está mal Muchos dirán Vaya Muchos dirán 5 millones es un fracaso Para nada es un fracaso El dispositivo VR Más vendido ¿Ya? Y creo que 5 millones Para una tecnología Y una nueva forma de jugar Que todavía no ha despegado Que todavía falta mucho Creo que 5 millones Es bastante Bastante bueno ¿Ya? Tiene 103 usuarios De PlayStation Network Activos Cada mes También dice que Desde su lanzamiento Se han vendido 1150 millones De videojuegos En PS4 ¿Ya? Y solo en PlayStation Plus Hay 38.8 millones De usuarios Con su visión De pago ¿Ya? Con su visión De pago Lo recalca muy bien Porque ahí hacen unos Truquitos por ahí Y sacan PlayStation Plus Gratis por 3 días 15 15 días Y hasta un mes Por ejemplo Yo lo he hecho Lo hice al principio Porque se podía Ahora no Hay que Hay que hacer Otras cosas más Para tener PlayStation Plus Gratis Ya Y También Finaliza la noticia Que se volvió Loco el mouse Como vemos Una generación De éxito rotundo Que convierte A Sony En la compañía De videojuegos Más potente Más potente Del mercado De todas las Que tienen consolas Y a la venta Y también Publican Sus propios Juegos ¿Ya? Así que Eso es Por parte de PlayStation 4 Por parte de PlayStation 5 Obviamente Mostraron Cosas como El audio 3D También mostraron Los nuevos discos Ultra HD Blu-ray O Blu-ray Ultra HD Como quiera que se diga Tiempos de carga Mínimos Como dije Anoche No van a Se parecer Los tiempos de carga Pero van a ser Mínimos Unos 5 segundos Para un Para un juego Que Su tiempo de carga En PS4 Fue como De 30 segundos Más o menos Algo así ¿Ya? Así que Eso ¿Qué más? Todavía no han mostrado El diseño Pero por ahí Ronda un Un diseño Un fan art Que me gusta bastante Que toma el kit De desarrollo Y lo embellece Mucho más Y hago así Porque en forma De De V ¿Ya? De V corta De V Como dicen algunos Así que Eso ha sido el video Muchas gracias por ver Y la pregunta Extendida es ¿Qué te ha parecido El nuevo logo? Obviamente No es la gran cosa Pero ¿Qué te ha parecido Este logo? Hubiese preferido Que hubiesen hecho Un logo mejor Un logo Innovador No sé Más llamativo O simplemente No cambies Lo que resulta ¿No? Esa es mi pregunta Muchas gracias por ver Y nos vemos en el siguiente ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido?